He dejado de trabajar para la policía y he dejado de ser un ladrón profesional para dedicarme a ser un traficante Ahora mismo soy un fugitivo, la policía me está buscando y sabe quién soy Tengo un jefe a quien le he pedido prestado, material y legal, ya sabéis, pues droga Y ahora le tengo que devolver el dinero El negocio marcha, voy haciendo pintadas de grafitis por las paredes, la gente sabe quién soy yo Quien no sabe quién soy le doy un regalito, le doy un paquetito de un gramo de cosa verde Ya sabes el qué Y consigo su respeto, así que consigo un nuevo cliente potencial Que posiblemente me volverá a llamar Porque ve que mi mercancía es perfecta Hemos conquistado este barrio y mi jefe está por aquí, así que vamos a ir a hablar con él Es para el otro lado, perdón Mira, aquí hay otro, espera, ¿tengo un paquete? No, no tengo nada, no tengo nada para darte a ti ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres? Tengo algo para ti, pero no tengo nada Nada, pensé que eras otra persona Adiós, amigo No quiero que se me pierda este tío ¿Dónde está mi casa? Hay que darle un paquetillo a ese hombre para tener un nuevo cliente ¡Rápido! A ver, mesa de trabajo, aquí tengo yo mis cosas Empaquetar producto Un gramo Agregar el inventario Vámonos de aquí A ver si no se me pierde el tío de la gorra ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba? Estaba paseando por aquí ¿Dónde está el tío de la gorra? Se me ha perdido, tío Me cago en todo Ah, es este ¡Ey, compi! ¿Pero qué quieres? Tengo algo para ti Tengo un regalito Esto... Esto para ti, ¿vale? Te lo regalo Ahí está Ya tengo un nuevo cliente potencial ¡Mira, aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! Hostia, pero es que a este no lo tengo... Bueno, luego vengo, ¿eh? A por ti Primero voy a darle el dinero a mi jefe No voy a hacer que se enfade ¿Dónde está mi jefe? Se supone que es aquí Llévale a Eddie el dinero de las ventas Ah, está aquí ¡Ah, ya se te ha quitado los ojos rojos, eh! Menos mal, amigo Hola, ¿tienes algo para mí? Aquí está 170 euros que te debía, amigo Listo A seguir trabajando Vamos a comprar más paquetes Porque me estoy quedando sin... Sin productos Este de aquí Le voy a... Le voy a engatusar también Para que sea mi cliente Ya tenemos unos cuantos Y me han enviado unos cuantos mensajes Así que vamos a ponernos a trabajar Hoy, hoy toca un día duro Yo te acabo de ver por ahí antes En el día de hoy Lo que vamos a hacer va a ser Muchas ventas Y nuevos clientes Así que vamos allá Y sobre todo tener cuidado Porque soy un fugitivo Tengo que tener cuidado De que no... De que no me vea la policía Que me reconoce al verme El mapa es enorme O sea, simplemente me he movido por aquí Por esta zona Pero es que tenemos todo esto de aquí Hay por aquí tratamiento de aguas residuales Mansión de la ballena Muelles del gobierno Puerto Viejo Y hay un montazo de tiendas Lavandería Muebles Puesto de Emma Casa de empeños Hay cosas, hay cosas Bueno, nos metemos en internet Hablamos con nuestro jefe Para que nos dé un nuevo pedido Tenemos de límite 225 Así que vamos a pedirle De esto vamos a pedirle 30 30 está bien, ¿no? Sí 30 gramos de marihuana Y 10 gramos de anfetamina Perfecto Solicitamos Y tenemos que esperar un ratillo Porque está preparando nuestro paquete Y esta de aquí ¿Quién es? ¿Qué quiere? 2 gramos de anfeta Creo que de eso tengo Así que confirmar Este tío te enviaré la entrega Debe de tardar al menos 2 horas 2 horas Pues nada, nos ponemos a trabajar aquí Aquí tenemos 3 gramos de anfeta Así que empaquetamos 2 gramos Y al bolsillo Vamos a enviarle esto a... Es que no tengo más, ¿no? Espérate, déjame ver Aquí no tenemos nada Frasco mediano y frasco mediano tampoco Nada Pues ya está Este quiere otros 2 gramos de anf Pero no tengo Y... ¿Ahora todo el mundo quiere anfetamina o qué? Todo el mundo está buscando anfetamina He comprado marihuana para nada, tío Me cago en todo Bueno, vamos a llevarle esto al primero que me lo ha pedido Que está aquí No te veo Eres muy oscuro, amigo Eres un camello ¿Tienes drogas? ¿Qué pesados son diciendo eso, tío? Venga, toma 2 gramos Hasta luego A ver si mi jefe me avisa para poder recoger el paquete Porque me están esperando por aquí Lo que puedo hacer es El último gramo que tengo Lo voy a empaquetar Y se lo voy a regalar a un desconocido Para tenerlo como cliente potencial Si es que soy un visionario Soy un visionario Además este juego me gusta, ¿eh? Así se guarda El juego me está gustando Espero que a vosotros también Porque la verdad es que pinta muy, muy guapo Espero poder vender más drogas más adelante O sea, que sean más y mejores Supongo que sí Porque hay un vasto mundo por recorrer y reconocer Hay que desbloquear mercado antiguo, ¿eh? Hay que hacer unos garfites por ahí ¿Cuánto? ¿Cuánto? No tengo... Vale, tengo que comprar También sprites, ¿eh? A ver si me encuentro algún desconocido Y le regalo cosas, tío Mientras voy a... Mira, esta es la policía, tío Cuidado que no me vea ahí Voy aquí a la tienda de la señora de los pies A comprarle sprites Que también hay bicarbonato Detergente Y buprofero Que esto no sepa que vale realmente Porque vende acetona Horquillas Agua Yo voy a comprar pintura Dos latas de pintura Y listo ¡Hala! Hasta luego Ahora tengo que ir mirando En qué pared Por ejemplo, aquí puedo hacer un graffiti Espero que no me vean ¿Vale? Vamos, rápido ¡Rápido, rápido! Listo Esto es un desconocido Hola, señor extraño ¿Cuál es el problema? Tengo un regalo para ti Pero no se lo digas a nadie Toma esto Esto para ti Llévatelo a tu casita Y lo pruebas Y si te gusta Me llamas A ver, grafitis Grafitis Hay que seguir haciendo grafitis Gente, aquí puedo hacer otro graffiti Voy a empapelar toda la ciudad Empapelar, no Voy a grafitear toda la ciudad Así saldrán nuevos clientes Que me verán A ver, aquí Aquí, aquí no puedo Aquí tampoco Aquí, aquí puedo hacer otro, otro graffiti Uy, la policía está ahí, eh Cuidado Vamos rápido Rápido Vamos rápido ¿También patrullan por la mañana? Claro, soy un fugitivo Me pueden buscar Me pueden encontrar, eh Cuidado Ahí están Voy a ir por aquí yo Aquí puedo pintar Genial Otro graffiti Hay que ganarse el respeto en las calles Otro graffiti Aquí voy a hacer otro graffiti Venga, va, rápido Vamos, 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 vamos Ahí está Aquí puedo hacer otro graffiti No Aquí, aquí puedo hacer otro graffiti Dios, voy a gastar los dos sprites del tirón, eh Me parece a mí Yo voy probando Si me deja, me deja Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Creo que me he quedado sin spray Genial Uy, la policía Por aquí no El paquete del escondite Recupera Vale, ya está, ya está, ya está Ya tengo el paquete Ya tengo el paquete Vamos a por el paquete Ya hemos estado grafiteando demasiado Ahora vamos a por el paquete Y vamos a trabajar de verdad Que mientras mi jefe me prepara el paquete En un escondite Que tengo que averiguar ¿Dónde está? Aquí Aquí A ver, ¿qué es por aquí? A ver 20 gramos 10 gramos 10 gramos Uy, 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 uy Perfecto, me voy para mi casa Pues eso, mientras que mi jefe me prepara el paquete Yo me dedico a grafitear las calles Creo que es por aquí Hostia, la policía Cuidado Uy, uy, uy ¿Dónde está mi casa? Está por atrás Corre que viene la policía Corre que viene la policía Es aquí, es aquí, es aquí Vale, a trabajar en la mesa de trabajo Qué guapo, tío En verdad, este juego me está gustando, eh Dejamos la marihuana por aquí Y la anfetamina por aquí Creo que me han pedido muchísimo trabajo de anfetamina, sobre todo A ver, por aquí tenemos 2 gramos 2 gramos de qué? De anfetamina 2 gramos de anfetamina Este quiere otros 2 gramos de anfetamina Y este quiere otros 2 gramos de anfetamina Perfecto Pues nada, hay que preparar 3 bolsitas de anfetamina, tío Esto lo metemos por aquí Los 10 gramos enteros Y preparamos el producto Un nuevo paquete de 2 No, 1 no 3 Creamos y guardamos en el inventario Genial Esto lo dejamos aquí Y vámonos a por los clientes A venderle productos a los clientes Cuidado con la policía, eh Es importante que la policía no esté por aquí Vale, genial Vámonos a vender esta Uy, la policía está ahí, eh Cuidado que cada vez hay más Dios, cada vez hay más policía Sí, sí, sí Hay que tener cuidado, eh Voy por aquí, vamos Y se está haciendo de noche ¿Dónde está la policía, tío? Cuidado, eh Cuidado que no me vea la policía vendiendo productos ilegales A ver, por aquí hay un tío escondido Ahí está la policía Yo se lo voy a vender rápido Toma, amigo Toma, amigo Hay que actuar rápido Vámonos de aquí Que viene la policía Aquí está el otro Tú, detrás tuya ¿Tienes lo que necesito? Sí, aquí está Los estoy escuchando muy cerca, tío Tengo que actuar rápido, eh Vamos Están ahí Los acabo de ver Hostia, chaval Corre, 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 corre A ver, no me siguen, eh No me siguen Pero igualmente prefiero alejarme de ellos, tío Vamos por aquí Por aquí está mi último cliente Hostia, se me ha olvidado Bolsitas de un gramo, tío Para darle a los clientes nuevos Mira a este tío con este pelo Me falta a la señora pelos Aquí Dos gramos de anfetamina Que no tienes Y nos vamos a crear Pequeñas bolsitas, gente Para tener nuevos clientes, eh Vamos a conseguir nuevos clientes Venga, va Mesa de trabajo Los diez gramos Vamos a guardarlos Uy, no, aquí no puedo Lo no puedo mezclar Aquí Vamos a hacer cuatro bolsitas de un gramo Para repartirlo a la gente Mientras no tengo mensajes nuevos, ¿no? Sí, tengo un mensaje Este tío quiere dos gramos De esa cosa speed Speed? No tengo speed Hacer un nuevo pedido Solo tengo anfetamina Y marihuana Pero, ¿speed qué es? De esa cosa speed Que estás vendiendo A ver, yo le voy a confirmar Supongo que será esto, ¿no? No tengo ni idea Yo voy a empaquetar dos gramos de esto Por si acaso No sé si vaya a ser esto Y vamos a ir a repartir Bolsitas de un gramo Y al nuevo cliente Le vamos a dar Lo que me pide Vamos, eh Que se hace de noche Cuidado Mira, aquí hay un cliente nuevo Tú Extraño Tengo un regalito para ti Toma, una bolsita de un gramo Ala Para que lo disfrute Para que lo goce Aquí está el tío Social ¿Esto qué es? ¿Esto lo has pintado tú? ¿Tienes lo que necesito? Claro que sí Claro que sí Toma esto Disfrútalo Aquí no puedo pintar Ah, no tengo grafitis, ¿verdad? Bueno, a ver, cuidado, eh Porque falta muy poco Para que quede Bueno, a ver, cuidado Porque falta muy poco Para toque de queda, eh Se está haciendo de noche, gente ¿Qué es esto? Ahora este lugar es interesante Mira hacia arriba Lo llaman las dos torres La crim de la patología local Aquí no hay ningún Saruman Pero seguro que hay mucha magia Ya sabes a lo que me refiero Hostia, mira esto, loco Qué locura, chaval ¿Y no se puede subir aquí? Aquí hay fresas Cerveza La gente se hace de comer Aquí en medio de la calle Ah, está sola Vale, las dos torres Es porque hay aquí una Y aquí hay otra, ¿no? Y que hace un barco Aquí arriba Bueno, ya sabéis el por qué Un barco ahí arriba, ¿sabes? Las lanchas Ya me entendéis Hostia, chaval Qué locura Mira, esto es una portería Uy, uy Qué locura Qué locura es esta Las dos torres, loco Ya ves ¿Cómo subo yo aquí arriba Las dos torres? Esto tiene que molar, eh ¿Se sube por aquí? ¿Por este palo? No ¿Este quién es? ¿Tú quién eres? Bueno, como no tenemos más clientes Hay que expandir nuestro negocio Tenemos que comprar más sprays Para pintar mucho más Uy, qué susto Me da la policía, tío A ver La mujer de los pies asquerosos ¿Qué tal, señora? Necesito comprar Latas de pintura Pero esta vez voy a comprar tres Cuatro, cuatro Es pasta, eh Cuidado Vamos a ver dónde pinto ahora Aquí no se puede pintar ¿Se puede pintar aquí? No Vamos a pintar ahora Hostia, la policía Por aquí no Por aquí Vamos a irnos directamente a la zona de Mercado Antiguo Que aquí hay que Bueno, las dos torres y Mercado Antiguo Hay que desbloquear estas dos zonas, gente ¿Y esta casa? Por la cara, ¿sabes? Una puerta abierta aquí ¿Aquí puedo hacer un graffiti? Porque no puedo hacer grafitis aquí Tendré que desbloquear primero esta zona Ah, vale, es verdad Se me olvidaba de que tengo que subir de nivel Para desbloquear esta zona de aquí Ok, ok, ok La policía está por ahí Vamos directamente a nuestra casa A preparar nuevos pedidos Vamos a ver ¿Qué tenemos? Toque de queda Toque de queda Toque de queda Vale, a ver Rápido Tenemos por aquí esta tía que quiere algo No sé qué quiere Y esta está vendiendo dos gramos de hierba Vale Voy a preparar dos gramos Necesitamos Atención, atención, eh Están avisando del toque de queda Vale Preparo aquí los dos gramos Los tengo en el bolsillo Los tengo en la mochila Sí Vale, pues vamos a ir a entregar esto Que rápido Vámonos Qué guapo Cómo suena, tío Escucha, eh Hostia, qué guapo Venga, va Vamos a ir a entregar esto rápido Antes de que venga la policía Antes del toque de queda Porque si no Esto es más peligroso Creo que realmente consigo más reputación Vendiendo lo de noche Pero claro Es que no se ve un huevo, ¿sabes? A ver Esta quiere dos gramos Pues nada Una bolsita de dos gramos para ti Preciosa Vámonos de aquí Nivel 4 Ahora sí puedo desbloquear la otra zona Aquí hay un compi Este es un extraño ¿Te puedo vender cosas, tío? No Aquí tenemos al otro cliente No lo vamos a esperar Que estamos a punto de toque de queda Así que venga, toma Te doy los dos gramos de lo que necesitas Y hasta luego, amigo Vamos a mi casa Y vamos a desbloquear la nueva zona, tío Puedes guardar algo de tu dinero En la cuenta bancaria Hay algunos cajeros automáticos Vale, ¿y por qué? Necesitarás el dinero de la cuenta bancaria Para comprar muebles Y alquilar un escondite Hostia De momento no voy a alquilar nada Yo me voy a mi casa corriendo Y desbloqueamos mercado antiguo Sí, señor Y cloaca será el siguiente Nivel de camello 6 Inicia sesión en tu cuenta bancaria ¿Esto qué es? Criptomonedas Así es como se paga la buena mierda Hostia Escucha Vale, el toque de queda El toque de queda Tengo 850 dólares en la cuenta Pero en mi cuenta ahora mismo Le voy a pedir más cosas al tío Ah, no, 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 no Le debo 220 al cartel, tío Al jefe, ¿sabes? Se lo voy a pagar, tío Marcar mensaje como leído Tu deuda es de 220 Vamos a llevarle el dinero al jefe Porque no podemos aumentar más la deuda Si no nos va a matar Nos va a cortar las piernas, tío Y ahora, claro A ver, tengo la mochila un poco de droga Pero no pasa nada Por si me encuentro a gente nueva 3 gramos ¿Qué son 3 gramos? Eso no es nada Uy, ¿este quién es? Tú, eh, tú No sé Aquí puedo hacer otro graffiti Pues de locos ¿Dónde está el jefe, tío? Ahí está la policía Por ahí está la policía A ver Aquí hay un ATM Aquí está Eddy O sea, justo detrás Vamos por aquí Recordar de que Eddy es nuestro jefe, ¿vale? O sea, él es el que nos provee con la mercancía El que nos da la alegría para el resto, ¿sabes? Aquí está Toma, Eddy Lo tuyo Gracias Hasta luego, campeón Vale, ahora tenemos 3 tareas nuevas Que es echar un vistazo a los cajeros automáticos Conseguir ser el principal camello de un cliente fijo satisfecho Y desbloquear nuevas zonas de venta Cloaca y perrera Ok ¿Y eso está? ¿Cloaca? Aquí está la cloaca ¿Pero dónde está la perrera? Aquí está la perrera Hostia, chaval Al lado de la comisaría Ah, vale Por eso se llama perrera Tiene sentido, claro Bueno, a trabajar Tenemos mensajes nuevos, ¿eh, gente? Vamos a ir a un cajero automático Para ver qué es lo que es eso Hacemos parkour por aquí Parkour Por aquí hay un cajero automático, se supone ¿Dónde está? Aquí Vale, a ver Verificando tu tarjeta Ok Depositar dinero Voy a depositar dinero No hay facturas o monto por debajo del dinero Ok Comprobar el saldo Vamos a ver cuánto de dinero tengo 850, genial Retirar dinero Voy a retirar, yo que sé 100 dólares, nada más Toma, dinero Perfecto Con el cajero automático puedes retirar y depositar dinero en tu cuenta bancaria Ten en cuenta que demasiado flujo de efectivo no registrado Llamará la atención a las autoridades Si necesitas comprobar el saldo de tu cuenta También lo puedes hacer en tu ordenador Si meto demasiado dinero no registrado en el banco Voy a traer el interés del Estado también Así que yo creo que es mejor tenerlo en la mochila, ¿no? O sea, ¿quién metería dinero en el banco de ventas ilegales? Creo que, en mi opinión Y de momento, a mí no me vale mucho el... Hostia, ¿y esto qué es? Mercado antiguo Bastante bueno, respetado Vale, a ver Tenemos por aquí 2 gramos de marihuana Confirmamos el pedido Este quiere... También, María 4 gramos, urgente Urgentísimo Nos preparamos 4 y 2 Aquí podemos empaquetar 2 gramos Así que, al bolsillo Esto lo dejamos aquí Y necesitamos 4 gramos O sea, 3 y 1 ¡Listo! Y hacer la entrega urgente a mis clientes No hay que hacerles esperar A ver, hay uno por aquí cerca, ¿eh? Creo Una parada para hacer un graffiti Nunca viene mal Maravilloso Vamos, aquí estás Tú, chupacabras Aquí tienes lo tuyo ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? 2 gramos Toma, hasta luego Vamos a por el de 4 gramos Que se me tiene que dar bastante pasta, ¿eh? ¿Dónde está? Por cierto Ah, por aquí Está a 20 metros Tiene que estar por aquí O sea, ¿dónde está el tío? Que no lo veo Hasta aquí Mira que te escondes bien, ¿eh? Que ni se te ve A ver, 4 gramos Es decir, 3 por aquí Y 1 por aquí ¡Listo, amigo! ¡Toma! Dinero gratis Bueno, gratis no Dinero fácil ¡Dinero fácil! Hay que estar atentos a nuevos mensajes A este tío no le he dicho nada 2 gramos de anfeta Es lo que me falta No tengo más, ¿eh? El hombre está a tomar por culo, ¿eh? Me cago en todo Paradita para graffiti Listo El hombre tiene que estar por aquí Pero no lo veo, ¿eh? Aquí está No veas si eres feo, amigo ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo ¿Qué quieres? 2 gramos de anfetamina Toma, aquí lo tienes Listo Me iba a poner a regalar bolsitas de 1 gramo Pero claro Estamos en toque de queda Ahora no voy a encontrar a nadie Esto se ha encendido solo ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hay aquí? No tiene nada, ¿no? Pues te grafiteo la casa Toma A ver, no sé qué hacer ahora Ya no tengo nada más que hacer En mercado antiguo Tengo que trabajar aquí en mercado antiguo Porque tengo la reputación muy baja Aquí tengo la reputación al tope Y aquí también ¡Eh! Mensaje nuevo 4 gramos de hierba Ahora mismo Marchando Empaquetamos Dos paquetitos de 4 Listo Vámonos de aquí La policía yo creo que no sirve para nada, ¿eh? O sea, no... No sé De momento Que me encuentro con una situación difícil Tira la mochila Y ya está ¡Eh! La mochila no es mía Lo siento No me has pillado con nada Aquí está el señor Esperando su... Su pedido ¡Eh! Tú eres el del pelo A ti te di... Te di lo que te gusta, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Toma, anda Tómalo tuyo, amigo Buscar contenedor de basura ¿Qué es esto? Basura Basura Trozo de basura Totalmente inútil Yo no sabía que se podía... Mira Ostras, tú Esto para mí Yo no sabía que se podía buscar Entre la basura, tío A ver qué encuentro Trozo de basura Totalmente inútil Y si le puede dar un regalo A un cliente Es decir, a alguien que no conozca ¿Le puedo dar una mierda de estas, tío? ¿Esto qué es? Basura Todo sobre basura Totalmente inútil No hay nada realmente Que valga la pena A ver, me voy a poner a buscar En esta basura Si no hay policías, claro A ver qué hay aquí Basura, basura, basura No creo que vaya a encontrar una mierda Bueno, mierda, bastante Pero no creo que vaya a encontrar Nada útil, realmente O sea, muchísima basura Por lo que veo Vale Dejemos de buscar por la basura Soy un camello muy respetado En el barrio Me salto el toque de queda Porque soy un hombre muy malote Vamos a ir al puesto de Emma Esto no sé qué es Una tienda pequeña de mercado viejo Solo está abierta durante el día Ah, vale La tienda del viejo Donald Ofrece equipo inmobiliario barato Vamos a verlo A ver qué es eso Pero antes vamos a hacerle un pedido A nuestro jefe Vamos a pedir 20 gramos de marihuana Y otros 20 de anfetamina Solicitamos Y listo Trabajando en ello Espera más detalles Bueno, tengo que hacer grafitis mientras Son las 2 y 57 Yo no duermo nunca Dormires de fucking pobres Uy, un mensaje nuevo Ya lo leo después Tengo que hacer grafitis ahora mismo ¡Hostia, la policía! ¡Mierda! ¡A dormir, a dormir! ¡Hostia, estoy cansado! ¡A dormir! ¡A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir! ¡Corre, corre, 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 corre! No me ven, ¿no? ¿Dónde están? ¡Hostia, sí que corren los cabrones, eh! ¡Hostia! Vale, yo voy a ir a correr por aquí O sea, paso de la poli, tío Paso de la poli Me están buscando Pero no me encuentran Tío, pues, he encontrado de repente Vaya susto, ¿eh? ¿Aquí puedo hacer un grafiti? ¿No? Y ahora encima está lloviendo, tío No sé lo que me voy a encontrar No sé de dónde estoy En los muelles del gobierno Vámonos de aquí, tío No veo nada, ¿eh? Voy con la linterna del móvil Aquí puedo hacer un grafiti Corre Oigo la poli Mira, ahí están, ahí están Cuidado, cuidado, cuidado Uy, uy, uy Están ahí en la esquina Voy a ir por aquí Quiero ir aquí a la tienda de muebles, tío Pero no me va a dejar la poli Hostia, encima está lloviendo Es de noche Tengo que de qué edad Madre mía de mi vida, tío Uy, uy, uy Los truenos Uy, qué miedo Uy, la poli Madre mía Esto es complicado, ¿eh? Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Estas son las dos torres, ¿no? Me tengo que hacer Me tengo que hacer al pueblo A ver, por aquí está la tienda de muebles A ver, por aquí no he ido nunca A ver, ¿qué es esto? ¿Hola? ¡Señor! ¡Señor, tengo la mano por dentro! Pues nada Está cerrado, creo Ya vendré de día, no sé Está cerrado ahora ¡Ay, la policía! ¡Mierda, mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! Me voy a dar a la vez Mientras me estaba taseando Soy subnormal Toque de queda levantado En la mochila No tengo mis paquetes, tío Penalización policial 100 dólares Me han quitado todo lo que tenía, tío Me han quitado todo lo que tenía Me cago en todo Joder Tendría que haber lanzado la mochila, tío Y ahora viene un cliente potencial nuevo Y no tengo nada en los bolsillos, tío Nada, me pilló la policía Y me taseó, tío Me cago en todo Y no paro de recibir mensajes A ver ¿Qué queréis? ¿Tú qué quieres? María Dos gramos Perfecto Marchando ¿Tú qué quieres? Tres gramos de María también Venga Cuatro gramos de hierba Y dos Dos o tres Dos de anfetamina Venga A trabajar Marihuana Tengo doce gramos por aquí Creo que uno quería cuatro gramos, ¿no? Bueno, voy a hacer así Cuatro paquetes de dos gramos Voy a hacer cuatro bolsitas de uno Por si acaso me pierdo Y ya está Venga, a vender Hay que recuperar el dinero perdido, gente Esto se recupera Lo que se pierde se recupera, gente Venga, va a trabajar Ahora creo que ya no soy un fugitivo Ya no, ya no soy un buscado Por aquí hay un hombre Aquí, aquí tenemos al primero Quieres cosas, ¿eh? Este quiere cuatro gramos Dos bolsitas de dos gramos Atendido La policía está por aquí Uy, 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 uy Por si acaso Voy por aquí Hay mucho trabajo por hacer, gente Hay que atender a nuestros clientes potenciales Por aquí tenemos a otro Este quiere tres gramos ¿Ves? ¿Ves? Es que me cago en todo Una bolsita de dos Y una de uno Ala, ahí la lleva Campeón A ver, por aquí hay otro ¿Tiene lo que necesito? Tengo lo que necesito No lo tengo No lo tengo ¿Algún problema? Tranquilo Se me ha olvidado algo Ahora vuelvo Un segundo Tengo que ir a por el paquete Que está aquí No vaya a ser que me lo roben Mucho tiempo me lo pueden robar el paquete Vale, está por aquí escondido A ver Salta No puedo saltar por aquí Que si no me hago mierda Aquí sí puedo saltar Vamos Corre, 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 corre ¡Eh! Ahora sí puedo ir a la tienda Ya que estamos Hacemos aquí un graffiti bien fresco Perfecto Y por aquí debería de estar ¿Dónde? Está aquí, pero ¿dónde? Buscar en la ventana ¡Uh! ¡Ah! Perfecto Venga A bolsillo Ahora llevo demasiado, ¿eh? Ahora llevo demasiado Ahora sí me abre la puerta Quiero comprar muebles, señor ¿Por qué no me abre? Si son las 10 Bueno, volveré Nuevos pagos de seguridad social Revisa tu cuenta bancaria ¿Qué? ¿Por fin? ¿Tienes cosas? Tengo cosas Tengo cosas Dos gramos Aquí lo llevas Hasta luego, campeón Necesito ir a casa Y... ¡Uy! La poli Por aquí, ¿no? Por aquí sí ¿Dónde está mi maldita casa? ¡Uy! ¿Hola? ¿Quién eres? La pregunta no es quién eres Sino qué soy Soy Papa Noel Aquí tienes tu regalito Por haberte portado muy bien Si quieres más, ya sabes Llámame A ver A trabajar Hay que soltar por aquí esta bolsita Esta bolsita por aquí Estas pequeñas no Estas no hacen falta Vale 20 gramos por aquí Perfecto Y otros 20 gramos por aquí Genial ¿Cuánto quería el señor? Dos gramos, ¿no? Ya están los vecinos discutiendo No se escucha A ver si lo puedo escuchar Es que entre el tren y la lluvia No se escucha nada, tío Bueno, da igual Vamos a seguir trabajando Dos gramos de anfetamina Me había pedido el tío Así que al inventario Y a trabajar ¿Tienes lo que necesito? Ahora sí tengo lo que necesitas Ahí la llevas Campeón Genial Perfecto Vámonos de aquí Hostia, la que me está cayendo Por favor Estoy empapado Eh, eh, eh Graffiti Graffiti No me ve nadie Vale Vamos rápido Genial Voy a empapelar todo Rusia Bueno, no sé si es Rusia No he estado nunca en Rusia Pero parece Rusia, tío Vamos a ver Tareas disponibles Espera Vamos a ver las tareas disponibles Consigue ser el principal camello De un cliente satisfecho ¿Pero de qué? Desbloquea nuevas zonas O sea, a trabajar Mensaje nuevo Cuatro gramos de anfetamina Perfecto Marchando, campeón ¿Todavía tienes JM en stock? Vale Perfecto Y, hola Podemos quedar Esta tipolina necesitaría dos gramos De esa cosa Vale Perfecto A ver, dos gramos de anfetamina Dos gramos de americana Y cuatro de anfetamina Hacemos tres bolsitas de dos gramos Y una de dos Al bolsillo A trabajar Nos vamos a hacer de oro, gente Nos vamos a hacer de oro A ver, tú ¿Qué quieres? Dos gramos Madre mía la que me está cayendo, eh Toma Ahí la llevas Graffiti de regalo La polina está por aquí, ¿no? Es que ahora no oigo nada Listo Nos vamos Madre mía la que está cayendo, tío Venga, otro graffiti de regalo Genial Y por aquí tengo al otro compi, eh Cuidado Aquí está ¿Tienes cosas? Tengo cosas Tengo cosas ¿Qué quieres? Cuatro gramos Cuatro gramos Perfecto Toma Dos bolsitas de dos gramos Hace un total de cuatro Ahí la llevas ¡Eh! Cliente potencial Cliente potencial Tú ¿Quién eres? ¿Quién soy? No es la pregunta Sino que soy Soy... Soy el genio de la lámpara Tus deseos se han hecho realidad Ahí tienes Un regalito Si quieres más ya sabes Llámame Nivel cinco Perfecto Hostia, la policía Vamos a ir aquí Corre, 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 corre Eh, por aquí no he venido nunca, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? Emma ¿Cómo te puedo ayudar? Chaval Necesito comprarte algo Mortero Un simple mortero que se usa para pulverizar Frasco pequeño Frasco medio Bandeja de mezclar No sé para qué vale esto Pero lo voy a comprar Solicitar y pagar Ya veremos para qué vale Pago exitoso Gracias Apartamiento principal Frasco pequeño Escondite, sí Mándamelo aquí Tu pedido se ha enviado aquí Perfecto, gracias Y ahora tengo que buscar aquí A esta señora O señor No sé qué es esto Señora O señor No lo sé realmente No lo he visto bien Dos gramos Toma Ahí la llevo Listo A ver cómo consigo yo la tarea Y la misión principal De ser un cliente fijo satisfecho O sea No paro de ir de un lado para otro O sea O sea Me estoy volviendo loco A ver los mensajes Por aquí tenemos un mensaje que dice Oye ¿Me puedes entregar cuatro de ANFI? Genial Preparamos el paquete Cuatro gramos Dos paquetes de dos ¿El mortero dónde está? Es que yo no sé para qué sirve el mortero, tío ¿Esto para qué vale? Capacidad máxima 50 Tiempo de trabajo máximo 50 ¿Esto qué es? Equipamiento en la tienda Gente ¿Para qué vale el mortero? Añadir sustancia Primero elige una sustancia fuente Vale ¿Pero cómo? Si meto esto aquí ¿Esto se hace así? La sustancia fuente ya está convertida en polvo ¿Y cómo lo mezclo? Supongo que tendré que comprar azúcar o yo que sé Y mezclarlo con esto No tengo ni idea Ya me veré algún tutorial De momento me voy a dedicar a hacer envíos ¡Uy, uy, 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 uy muestras gratuitas, claro, no, no puedo no puedo, me lo han quitado todo, tío, lo siento yo le di a la B, a lo que no le he dado es a cargar partida, pero claro, si hago así me niego que me hayan quitado todo, no sé por dónde me he quedado, toque de queda, tengo 3 gramos de, espera madre mía, tengo que comprar otra vez el mortero bueno gente, me han quitado todo he cargado partida para ver qué pasaba hay toque de queda, parece una bomba nuclear esto, voy a volver a recuperar lo que he perdido, voy a ver para qué sirve el mortero, lo miraré por algún tutorial o algo, espero que no me saque un tutorial en la vida real, sino en el juego, quiero saber para qué vale el juego, haré la búsqueda bien, ¿sabes? y nada, si queréis un tercer capítulo viendo cómo funciona el mortero y llevando mi negocio a lo más alto ya sabéis, dejar un buen me gusta, suscríbete para no perderte la tercera parte y comenta algo bonito no algo bonito, o sea, algo bonito de corazón, lo que quieras comenta lo que quieras, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós